Iglesias, después de varios días de reportarse en varios medios de comunicación sobre su supuesto deterioro de salud, el cantante español rompió el silencio en su cuenta de Instagram diciendo que está espectacular y su intención es terminar lo que él llama malintencionadas especulaciones. Dice que esto lo hace para aclarar a la gente que lo quiere de verdad, a sus fanáticos por tantos años y dice que nunca ha tenido su mente más clara como en este momento que está escribiendo sus memorias y le agradece con toda su alma a su público el cariño de siempre. Así que Vanessa, qué bueno porque se llegó a decir y a especular barbaridades sobre su estado de salud y por suerte él aclaró que no es de aclarar siempre cada vez que se genera un rumor en la prensa sobre él, pero esta vez sí puso un punto final. Gracias por ver el video.